Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a tiempo Churibels No les puedo dar noticias buenas, otra semana, otro lunes que han salido las cosas mal, no como quisiéramos Este sábado pasado a las 8 de la tarde, la reunión se enfrentaba a la Unión Deportiva Logroñés Un campeón del campo Las Gaunas, con mucha ilusión, como les digo, con mucha ilusión Había entrenado bien durante la semana, siempre con esas bajas que son ostensibles Bajas que se notan mucho a la hora, sobre todo, de finalizar la jugada Los 30 primeros minutos del reunión que jugó Las Gaunas fue un equipo que supo tocarla Triangulando, lanzando los balones a las bandas, en fin, llegando, pero sin puntería, como se dice Un gol en el minuto 32 de uno de los mejores jugadores del Ñoño Lo metió el primer golito y ese gol, pues bueno, nos mandó al descanso En el descanso salimos otra vez, le tengo que decir, bueno, se jugó con la primera parte Y la parte de la segunda se jugó con una defensa de 5, 3 centrales, 2 carreros largos En fin, presumes en el centro del campo Y después ya con la entrada de Juan Domínguez y Miquel Alonso, pues se volvió a la defensa de 4 Así que verán, el reunión tocó un poquito más la pelota Pero, en un córner también maldito, también, nos metieron en el segundo gol Hay un extraño, no sé si había mucha gente, el balón no lo pasó por debajo de las piernas No lo pudo ver el guatrameto o taño, pero vino el segundo gol y se acabó Durante ese segundo tiempo sí que hubo ocasiones, por lo menos para haber logrado el empate Y no sabemos lo que hubiera pasado, pero es que no se acierta No está haciendo mucho daño, como decíamos, yo recalco las bajas que tenemos De los hombres importantes como Balán, Eko, Igeni y Rodozo Y no cabe duda que eso nos está lastrando en el buen hacer, sobre todo en este partido Que no pudimos materializar ninguna jugada en gol Ahora tenemos, este jueves, tenemos el sábado, perdón, el jueves santo A las 12 de la mañana en el Estadio Ungar nos enfrentamos al Sanse, a la Sociedad B En un partido también, pues se pueden imaginar ustedes, segundo contra el reunión Pues un partido que esperemos que las cosas puedan cambiar No sabemos si podremos recuperar algún jugador de Eko o Rodozo Pero me da la impresión de que no vamos a poder meter a ninguno Y habrá que esperar un poquito más, pero habrá que seguir peleando Porque los equipos de abajo, ayer el Vitoria ha reducido en tres puntos La clasificación, nos ha quitado tres puntos O sea, hasta ahora el Izarra con 29, 36 tiene el Real Unión Y 32 tiene el Club Esportivo Vitoria Vamos a ver si se consigue pronto una Vitoria Porque el Real Unión la necesita, después tenemos dos salidas A Leyoa y Arenas, después de Semana Santa Pero antes tenemos que jugar ese partido, como decíamos, este jueves Con la Red Sociedad Les voy a dejar con la rueda de prensa de José Luis Ferbera Y volvemos Bueno, veníamos con toda ilusión Porque nuestro objetivo siempre es ganar el siguiente partido Sabíamos que era un campo difícil, un equipo difícil Por eso es un muy buen equipo, buenos futbolistas Pero bueno, la valoración del partido Yo creo que en merecimientos de juego Yo creo que el partido ha estado bastante más parejo que el 2-0 Que la diferencia yo creo que ha estado en el acierto Sobre todo en el acierto Un error nuestro de un saque de falta de área propia Se ha convertido en 1-0 Y eso siempre complica el partido Y luego el segundo gol también viene de un corne bien ejecutado por ellos Pero mal defendido por nuestra parte Bueno, yo creo que ellos han acertado Tienen la calidad suficiente para acertar en área contraria Y nosotros hemos tenido juego Hemos tenido llegadas Pero no hemos acertado Y yo creo que sobre todo la diferencia ha estado en el acierto Bueno, quizás sí Pero bueno, yo creo que llegar hemos llegado bien Ha habido muchos momentos del partido En los cuales incluso hemos dominado el partido Ellos tenían algunos problemas en defensa Hemos llegado al área Hemos llegado a la portería de ellos Hemos tenido alguna que otra ocasión bastante clara Pero bueno, yo creo que no hemos acertado Ellos, nuestro portero ha tenido alguna situación de parada Pero tampoco demasiadas Y lo que sí, ellos en zona de área Cada vez que se acercaban Se intuía que podía haber peligrado Porque tiene mucha calidad Pero bueno, nosotros hemos llegado muy bien Hemos llegado bastante Pero no hemos acertado Ese último toque o ese último pase Pues nos ha faltado Bueno, pues vamos con la clasificación El Sporting en primer lugar con 63 puntos La Real Sociedad con 58 El Mirandés con 57 en tercer lugar Pero tiene un partido menos Porque el partido ahí se suspendió por el agua El partido que tenía el Mirandés Con lealtad mirandés Se aplazó por la lluvia Racing con 55 en cuarto lugar Guernica con 54 Va a ser el rival que nos visitará Toda una semana La segunda semana del mes de abril Nos visita el Guernica Al Estadion Gal Bilbao a 13 con 52 Unión Deportiva de Logroño 51 Guacri, Baracaldo 51 Tudelano, 46 Leyua, 43 Burgos, 43 Arenasco, 40 Amorevieta, 39 Real Unión, 36 Vitoria con 32 Y Zarra, que es el que marca la promoción de descenso Con 29 Osasuna ve 23 Lealtad, 23 Peñasport, 22 Y Caudal de Mieres, 16 puntos Así está la clasificación Y ya ve que todo anda muy comprimido Sobre todo en esos puestos de promoción Aunque todavía hay una distancia Pero no habrá que espabilar Habrá que ponerse todas las pilas Y los jugadores me imagino que son todos conscientes Del momento que se atraviesa Y habrá que pelear Y a ver si la bolita acierta Sin más dilación voy a presentar a los contemporáneos Y los tengo aquí a mi derecha José Luis, buenas tardes José Luis Hola, buenas tardes Juan Pedro, bienvenido Hola, gracias, buenas tardes Miguel Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Miguel Edu, por el aportivo laboral Y no puedo asistir Y les veremos el próximo lunes Bueno, voy a presentar con Juan Pedro Por el tiempo que tú estuviste allí Presenciando el encuentro in situ ¿Qué valoración haces del encuentro? No sé Después de oír las declaraciones de José Luis José Luis Rivera es consciente Al igual de todos los que estuvimos allí De lo que ocurrió Y ha regresado con cierto acierto Valga la redundancia Lo que sucedió El reunión jugó una buena línea La primera mitad En la primera media hora No tuvo ritmo de juego Eso es cierto No tuvo velocidad en la salida de balón Sobre todo en el centro del campo Pero sí jugó bien a fútbol Triánguló La línea de tres tuvo que acertar Las diagonales interesantes Combinó bien Y tuvo oportunidades Es cierto que tuvo oportunidades Pero claro, el Adadi no es delante de los centros Juega por banda Urquizu está en buena línea Pero está fuera de sitio Evidentemente Hubo una oportunidad clara para Sergio Llamas Tanto en la ejecución de una falta Clarísima la oportunidad Y la ejecución no fue todo ajustada Que pudiera esperar Fue un buen lanzamiento de Estrada Otro remate claro de Sergio Llamas Otro lanzamiento también de Galloso Y la Real Unión tuvo oportunidades Pero claro, si en el fútbol no marcas goles Pues no tienes nada que hacer Y el mal que tiene el Real Unión esta temporada Son los goles No consiguió goles Tiene además lesionados Ortegozo, Edmendi y Galán Y el problema se reduce exclusivamente A esa situación No consiguió marcar Y a partir del gol de Asensio O sea, Ñoño En el 32 Y el equipo no es que se venga abajo Pero sí Sufre un mazazo enorme Porque no vuelve a acertar Tiene una nueva oportunidad De lanzamiento de Llamas Es verdad que combina bien Me agradó Martins Porque yo creía que estaba Prácticamente perdido esta temporada Y le vi Pues con acierto En el centro del campo También Iker Rodillard Que es un jugador incombustible Los centrales no tuvieron Grandes problemas La portería estuvo En una línea interesante Y el equipo Pero a partir de ese Se reescrebajó cualquier posibilidad Porque El Oroñés Jugó al Trantran también No hizo Ninguna barda especial Se fue con hombres experimentados A la cajeta con el 1-0 La consigna posterior Era gestionar Ese marcador Y lo hizo con hombres Un oficio Pues con Caneda Que ha jugado En múltiples equipos Y de calidad 39 años Pero o Muneta O Ancho Muneta Del Vizcaíno O el propio portero también O el propio portero Miguel El procedente del Deportivo Alaves O también el autor De los dos tantos Ñoño Que tuvo una tarde Especialmente interesante Una tarde mágica Para sus intereses André El delantero centro brasileño Que tiene sus posibilidades Y supo gestionar la situación Ante un reunión Que en la segunda parte No tuvo ritmo No tuvo llegada Lo intentó Jogando balones Al área pequeña Pero fue insuficiente Porque simplemente No hay delanteros Y la segunda parte No fue buena Y encajó un nuevo gol Otaño Pues que Hubo más de un enfado Un enfado Entre los futbolistas Porque hubo un esfuerzo enorme Pues si acusó el mazazo Con el primer gol Ya Ni te cuento Con ese gol de Ñoño Y luego el segundo Que hubo un problema De marca Y el equipo Ya se vino abajo Y no hubo absolutamente Nada que hacer Muchas críticas En Oroño También para su equipo Pero está ahí Peleando Un equipo con oficio Experimental Y un reunión Que no marca goles Y esa es la referencia Del pasado sábado Eso sí Duele Y mucho La derrota Porque estamos Permanentemente Mirando hacia atrás Tenemos miedo Y el miedo es un lastre Y será un lastre El próximo jueves Pero que no Pero un lastre Ante un Sanse Con velocidad Calidad Que está en un momento Muy dulce Sí, sí, así es Bueno Luis Algo que haya Digo A la exposición Por un lado Sobre el sistema Creo que el sistema De tres centrales Con dos carriles Creo que no No nos va Sinceramente Es un equipo Que sí Mantiene la posición De la pelota Pero Una falta de ritmo Total Por tanto Es una posesión Un poco Efímera Porque al final Al contrario Te está dejando jugar Tú juegas O donde el corte Te está dejando jugar Por tanto Me parece Tener la posesión De la pelota Pero muy estéril Prácticamente Sin hacer daño Podemos llegar A tres cuartos Luego pues también Está claro Que las carencias Que tenemos Del aspecto ofensivo Pues es un lastre Muy importante Para el equipo Y luego Para terminar En el aspecto Vamos a decir negativo La desubicación Total de Morcillo Jugando por dentro Y otra vez Por qué no decir De Urquizu De Urquizu Disculpa De Urquizu Jugando por dentro Sí porque Morcillo Está jugando en el de Joan Y luego Otra vez Como no La desubicación También de la David Que dices Bueno un partido Pues puedes probar A ver Pero está claro Que son muchas circunstancias Que para mí El equipo Pues se va encontrando Con mucho lastre En el aspecto ofensivo Por un lado No me gusta La elección Del sistema De tres centrales Con dos carriles Por lo menos Con la gente Que tiene para poder jugar El hecho De que jugara A Urquizu Por dentro Tampoco me gustó Y el hecho Que se vuelva a repetir Se incida En que juegue En la David De uno Delantero Pues tampoco me gustó Por tanto Dicennos que tengo Lesionados a todos Los delanteros Pero bueno Al final Mejor Yo creo que el equipo Se haría mejor O se intentaría Buscar un poquito más De atrás para adelante Y no jugar Con jugadores Tan desubicados Y con este sistema Que para mí Yo creo que A la Unión No le beneficia Con las características De algunos jugadores Bueno Yo sigo insistiendo Que tenemos Un grave problema Que en cuanto nos meten Un gol No hemos sido capaces De remontar Un partido Es algo psicológico Fíjate en que jornada Estamos en la jornada 31 Y aún No he visto un partido En el que metiéndonos Un gol Empezando el equipo contrario Ganándonos Hayamos sido capaces De remontar ese partido Justamente Me de acuerdo Solo de un partido En el cual fuimos capaces De empatar Es algo Que lo llevamos Que Lo seguimos llevando Y que creo Que hasta el final De temporada Dios quiera No lo llevemos Porque si no Malo Por otro lado Fuera de casa La verdad es que Es lamentable Lo del Real Unión De este año Seguimos lo mismo No somos capaces En la primera parte Sacamos cuatro Perdón En la primera vuelta Sacamos cuatro puntos Y en esta Seguimos con cinco puntos Y seguimos perdiendo Los partidos de fuera Y estoy de acuerdo Completamente Por la falta de gol Pero yo diría más Si efectivamente No hemos tenido Este año Por las circunstancias Que sea Un goleador Es decir El Real Unión No ha tenido Un goleador nato Porque no lo ha tenido ¿Por qué no vamos En Logroño Y jugamos con un Delantero centro? Ya sabemos Que es muy arriesgado Que patatín Patatán Total perdemos Pues yo Hubiera jugado Con un delantero centro En toda regla Y creo que La valentía Es algo que a veces Da puntos A los entrenadores Por ejemplo Garcés Por el filial No tienes tampoco Muchos más Pues ese Ese No tenemos otro Jugamos con ese Probamos Que ya es hora Que total Hasta ahora Estamos jugando Sin delantero centro Estamos jugando Con un puesto Que es importantísimo Y Vamos Vamos a probarlo Y si sale bien Pues mira De aquí a final de temporada Mira el Betis Con Loren Menudo chollo Ha conseguido Quique Setién Un gran entrenador Se decidió Lo arriesgó Y ahí está Loren Metiendo goles Pues vamos a ser valientes Yo creo que En esa línea Hay que ser Y sobre todo Cuando el equipo Le falta un puesto Y bueno Y no tiene repuesto Pues vamos a ver Vamos a jugándolo Y vamos a probar Porque yo Prefiero jugar Con un jugador Que está en su puesto Que no Con otros Que probamos Que hacemos pruebas Que no sé qué Por otro lado Realmente El Real Unión Lleva una línea Muy irregular Este año Francamente Yo Después de los ocho Primeros partidos Pues la verdad Es que eran ilusionantes Al principio Tuvimos luego Once partidos De verdad Lastimosos Cuatro puntos De treinta y tres Parece que habíamos hecho Que habíamos retomado el tema Porque estaba bien Los nueve siguientes La cosa parecía Y sin embargo Parece que volvemos otra vez A ese problema De los once partidos Que no somos capaces De meter ni un gol Es que ¿Cuántos goles hemos metido fuera? Tres goles En quince partidos Entonces Yo por eso digo Insisto En que Cuando falta algo Hay que probar Todo lo que tenemos Hay que insistir Y si realmente ¿Cuál es nuestro fallo? Y estoy de acuerdo contigo Juan Pedro El gol Porque puedes jugar de maravilla Puedes hacer maravillas Toques Lo que quieras Si no metes gol Al final no suban los puntos Y los puntos Son los que inciden luego Y los que te ponen nervioso O te ponen muy alegre Y entonces En estos momentos Creo que estamos necesitados Por lo menos De cinco puntos Para quedarnos tranquilos ¿Cuántos? Cinco Tienen ambos Legitimidad moral Los dos José Luis y Miguel Miguel Tienen la legitimidad moral Y de valoración De reivindicar a Garces Porque lo vienen reivindicando Desde hace varias jornadas Al faltar un delantero centro Como referencia Y el Aladi No se ha mostrado Tiene que bajar A buscar al balón A 35 metros Tiene enormes dificultades Por inercia Se va hacia una banda Es verdad que la reunión Tiene un problema De gol Impresionante Se encuentra con la situación De Ismendi La situación de Rebozo Lesionado Y la situación de Galanter Hay que saber Hay que tratar de gestionar Esa situación Se ha apostado por el Aladi Pero de nuevo Está teniendo en la reunión Muchísimos problemas Y es más grave aún Porque hay partidos En los que la reunión No ha generado oportunidades Y ha sido Como el de Mieres Que no generó Ninguna oportunidad Y En Logroño Sí tuvo oportunidades Y es más grave aún Porque Estamos seguros Que No lo podemos garantizar Que un delantero centro Con un mínimo De capacidad De movimiento Dentro de la área Hubiese podido aprovechar Alguna de las Ocasiones que tuvo Y lamentablemente El otro día Al no haber No existir Un delantero centro Nato Pero la reunión Lo acusó Y todos los unionistas Que éramos pocos El otro día Muy decepcionados De nuevo Por una nueva derrota Que nos lleva De nuevo Al territorio del sufrimiento A la espera De la llegada Del Sanse Poco hay que decir Del partido del otro día Al margen del error De Marca y todo lo demás Con respecto al entrenador Que si hasta ahora No le ha apostado Por el jugador del filial Garcés En estos tres últimos partidos Que no estaban Tampoco hay que meterle A esa presión A Garcés No es una relación general Pero te quiero decir Que ahora el equipo Que está necesitado O imperioso De tener que sacar Dos partidos De los partidos Que le puedan quedar Para terminar No va a ser Precisamente En el momento De que tú Ya vayas a arriesgar Si hasta ahora No has arriesgado Cuando has tenido Tres partidos Por delante Para poder arriesgar No has arriesgado Evidentemente Ahora ya Después vas a la contra De Lowe Pues vas a arriesgar menos Lo que sí me gustaría Es que Es muy importante Que en todos los equipos De fútbol Y por supuesto En Real Unión también De que los jugadores Por lo menos Estén ubicados En sus posiciones Eso sí reclamaría Si a mí también Yo estoy de acuerdo Que cuando he dicho Que la defensa A mí La defensa de 5 No me gusta Me gusta más La defensa de 4 Que estaba además Estaba cuando Ganamos 4 Y empatamos 3 De los 4 12 y 3 15 puntos De 21 El equipo estaba Con los 2 No son más asentados A mí me gusta mucho más No lo sé No sé Pero bueno Es una opinión Lo que pasa es que El entrenador Tiene que tomar sus conclusiones Y tener sus explicaciones Si no se puede Pero tiene sus explicaciones A ese nivel Lo que está claro Es que la reunión No tiene gol Y el otro día Sí genera oportunidades Y la de Galloso Y Sergio Llamas Y Sergio Llamas De nuevo en la falta Y de nuevo Estrada Un remate de cabeza De lado ahí Sergio Llamas de cabeza Pero claro No hay eficacia Y al final Goles son puntos Todo lo demás Tarandajas Y el Euronés No hizo más que 3 oportunidades Los 2 goles De Asencio Añoño Y Sotillos Defensa de derecho Por cierto Procedente del Real Madrid Juvenil Que no acertó Cara a puerta Y al final Y al final Pues un equipo también veterano Con oficio Una plantilla También que cuesta Que cuesta lo suyo Un presupuesto Para esa primera plantilla Notable Que lo Goles no está demostrando Todo lo que esperaban de ella Esperaban que estuviese entre los 4 primeros Por el presupuesto Y por la plantilla que habían hecho Ahí está La pugna Por entrar entre los 4 primeros Lo que pasa es que hay muchos equipos Que van a luchar ahí Y lógicamente De aquí al final De futbolistas con oficio Del Real Murcia De Murcia Un par de jugadores Nono El brasileño Asencio Portero Miguel Un equipo Con veterano Pero el Real Unión Es tan sencillo En el fútbol Que si no tienes gol No tienes puntos Si no tienes puntos Te ves inmerso en problemas O sea Aparte de que Evidentemente Y eso es obvio Que no tienes delanteros Y que la capacidad propensa Y al equipo Se ve muy mermada También hay que decir Que en el aspecto defensivo Estamos mostrando muchas carencias Que nos está metiendo Ya en los dos últimos partidos Dos goles en tu edad No Llegó 5 goles en los últimos 3 partidos Y este también Que nos ha metido Otros dos goles Y luego Una cosa es que no tengamos En el aspecto ofensivo Pero es que por otro lado Estamos mostrando Bastantes carencias También en el aspecto defensivo El gol de Ñoño El primero en el 32 Es Vamos El control es clarísimo El lanzamiento cómodo Y el segundo tanto Bota el saque de esquina Desde la parte izquierda Juega a placer En los dueños Y el lanzamiento Sorprende a Otaño No ve Seguramente Pero hay un error Hay un error En cualquier caso Hay un error Los errores Hay que decirlos No pasa absolutamente nada Nadie le va a criminalizar A Otaño Ni le va a plantear Ningún problema Por el que cometió Gente a promesas En Pamplona Son situaciones del juego Que se producen Nos ha salvado Nos ha salvado también Esta temporada En múltiples oportunidades Con lo cual Esa es la realidad Y ha tenido también Esos problemas defensivos En la segunda parte De la reunión No supo reaccionar Y tiene que pensar Ya exclusivamente En el partido del jueves Y luego hay más historia Que esto Claro Digamos que esa historia Que nos ha pasado Nos lastra ¿Por qué? Porque empiezan los nervios Empiezas a mirar hacia abajo Que tú ya lo has dicho Pero sobre todo Cuando teníamos Llevamos una racha muy buena Entras en esa otra racha Te da miedo Que vuelvas A esa racha mala Anterior Que tuvimos De irregularidad Entonces ¿Qué pasa? Que los jugadores también Juegan con los nervios Están en el campo No están en esa tranquilidad Al público No le transmiten Esa otra tranquilidad Tampoco Cualquier error Ya les puede pasar factura Bueno Pues para mí Es muy importante El sentido De que claro Todo eso Que la clasificación Les está dando Que cada día En vez de mirar para arriba Mires para abajo Y sobre todo Que empieces A perder partidos Y te juegues ahora Como te vas a jugar todo En estos últimos partidos En los cuales También los equipos contrarios Se van a jugar mucho En muchos casos Pues eso Te quiero decir Juega psicológicamente Mucho en los jugadores Y es lo que a mí Me da miedo Que eso pueda Con los jugadores Y otra cosa Que también diría Es que Por ejemplo Ayer El partido de los Asuna También El partido del Tudelano La superior numérica Del equipo contrario Que ha tenido El centro de campo Si, si Nos ponemos Con tres centrales ¿Cuántos delanteros Tuvo los Asuna? ¿Cuántos delanteros Tuvo el Tudelano? ¿Y cuántos delanteros Ha tenido el Loroñez? Igual te has encontrado Con un delantero Y un media punta Sí, sí El Loroñez Otro día Era entre el brasileño Y te estás encontrando Con tres centrales Que no encuentran Una ubicación Con respecto A ese delantero Que el cual El equipo contrario También en el centro de campo Tiene su superior numérica Porque Galloso Al final Ni juega de defensa Bueno Más bien juega de defensa Que jugando más De carrilero Porque juega más Defensa izquierda ¿Quiere ir a los dos carrileros? Sí, pero Yo creo que Se preocupa más de defender Que de atacar Sobre todo Y luego Por la banda derecha Estrada Pues también Yo diría que Con bastantes carencias En el aspecto ofensivo Te encuentras Que tienes prácticamente Una línea de cinco Tienes un delantero Y en el centro de campo Nos hacen superior numérica Por tanto Digo Estamos bien Para poder defender Hablo bien colocados En el aspecto táctico Y luego resulta que Tampoco tenemos En el aspecto ofensivo Balas Como para poder Descargar Con respecto Al equipo contrario Por tanto Diría que Por un lado Estamos haciendo Contra Natura Nos ponemos Mucha gente atrás Pero bastante desconcertados Porque solamente Nos encontramos Con un punta El centro de campo Tiene superior numérica Al equipo contrario Y encima Para poder llegar arriba No tenemos gol No tenemos eficacia De cara a la portada contraria Por tanto diría que Tú juegas con un 5-2-3 Como jugamos Que a veces Puedes jugar con 3 abierto atrás Los 2 largos Se juntan con los 2 del medio Los 2 del corte son un 4 Pero yo reclamaría Yo reclamaría Más riqueza táctica En el aspecto De estar mejor colocado En el equipo De atrás para adelante Y valga un poco Y con mucho respeto Vamos a dejarnos De inventos De jugar con 3 centrales De 2 carriles Cuando lo que tenemos que hacer Es poblar Igual De jugadores De más llegada Con respecto A la portada contraria Mejor ubicados Y bueno Pues intentar basar Un poco más Seguramente En el aspecto ofensivo Acciones a balón parado Pero con jugadores Mucho más ubicados Que puedan tener Un poquito más dominio De la pelota Y un poco Cambiar ese estilo Con respecto A algo Si estaría Galán No estaría Orde Goz Pero estaría Zmendi Entiendo En cualquier caso En otro día En la media hora de reunión Si provoca situaciones de gol Es una realidad Que se puede contrastar Pero no tiene eficacia Porque no tiene un delantero No tiene una referencia No tiene eficacia Y ahí se acaba la historia Los Reyes No escriben Ningún tratado de fútbol Ningún tratado de fútbol Pero lo que hace Lo hace bien Y luego gestiona La situación Es verdad que la reunión Dio la sensación En los 60 minutos Que reclamamos Porque media hora No hizo correctamente En esos 60 minutos Ni tuvo ritmo Le pesó la responsabilidad Tuvo lastre Y lo que más grave En la segunda parte No tuvo ni capacidad de reacción Y tampoco tuvo oportunidades Esa fue la realidad Anteriormente Esa media hora Si jugó bien al fútbol Y tuvo ocasiones Pero no Y tan sencillo como eso Si no hay goles No hay puntos O sea que coincide Con que nos meten el gol Y hemos acabado ya Y entonces Eso estamos Durante toda la temporada Durante muchos partidos Así Nos han metido el gol Y ya Partido acabado Ya prácticamente Es partido Los tres puntos Para el contrario Prácticamente digo Porque solo se ha dado un caso El día de la arena Que conseguimos recuperar El empate Lo demás No hemos sido capaces de O nos ponemos por delante Nosotros Lo cual Ha sido muy pocos partidos Que bueno Que han sido los suficientes Para estar donde estamos Lo demás Todos los que nos han metido un gol Y fuera Todos los partidos Fíjate que hemos perdido Pero no hemos sido capaces De reaccionar Y eso es algo Que bueno Que llevamos toda la temporada Y que partido tras partido Se sigue dando Pero que no tengamos Que pagar las consecuencias De todo esto En un futuro Porque espero también Que se puedan subsanar Estos problemas Dentro de unos partidos Y obtener los puntos necesarios Para no tener problemas Pero desde luego Está siendo una temporada Esos niveles Sobre todo De desaliento ¿Con 5 puntos sería suficiente? Pensáis Yo me niego Yo no me niego a hacer cuentas Yo me atrevería a decirte Pero lo digo Me mojo Con un partido Con un partido Con 39 O hacer cuentas Las cuentas de la blechera Pero estamos hablando Las cuentas de la blechera No llevará a ningún lado El reunión tiene que pasar El partido del jueves A las 12 Tratar de conseguir la victoria Que va a ser muy difícil Ante un adversario Muy cualificado Como es la realidad Muy de acuerdo Y al final Estamos en un momento ahora En que todo lo que Se ha producido Ya no tiene solución Con lo cual tienes que Centrarte en el juego Pero si tiene una cosa Nos sirve de referencia Lo he hecho mal Para rectificar Y hay que rectificar Cuanto antes rectifique Antes soluciona Pero no lo vas a rectificar Ni tú Ni yo Oye Porque no te lo me lo cago Sí, sí Pero yo no tengo la libreta Ni José Luis tampoco Ni tú tampoco Ni José Luis Tampoco Al final José Luis Rivera Tiene que asumir Su responsabilidad De tratar De solventar Esa cuestión Y los jugadores Evidentemente Pero al final Tanto discurso Sobre lo que ha sucedido Ya Olvidó No, no No es que haya que olvidar Sino que el entrenador Tiene que extraer las conclusiones Y preparar un partido Para Intentar obtener la victoria El próximo jueves Pero vamos Tiene que extraer Todas las conclusiones Lo que dice José Luis Oiga Si durante En tres partidos Has tenido problemas Con este sistema ¿Qué es lo que ha sucedido? Tendré que cambiar Tendré que buscar Otras soluciones Porque me queda Ya muy poco margen Sí, porque la dinámica Tengo que aceptar Todo lo demás Son errores Errores Que te pueden llevar Al precipicio Oye Y hay equipos Que no perdonan Los que vienen ahora Te valga un ejemplo La selección española Cuando ha jugado Con ese falso nueve Cuando ha jugado A Cex Y compañera Que juega sin delantero Dentro Y nadie se ha dejado A las vestiduras ¿Por qué no el Real Unión Puede jugar Con una línea de tres Pues el Adavi Que juegue por su sitio Por la banda derecha Que Juan Domínguez Juegue por dentro Yo que sé Que por la izquierda Pues juegue Que tenga que jugar Y que no sean Delanteros Delanteros Que sean un poco Medias puntas Falsos nueves Falsos nueves Que en definitiva Sea un equipo Que juegue Una línea de cuatro Una línea por dentro De tres Con esos otros tres Acompañando Y que sea Un movimiento continuo De jugadores Que al final No haya un nueve claro Porque no lo tienes Pues no tendrás que jugar Con ese nueve claro Porque él cree Que no debe jugar Del filial Vale De acuerdo Pues tendrás otro tipo De jugadores Que el Adavi Podrá jugar Por donde puede hacer daño Que puede ser Por la banda derecha En su hábitat natural Y que Juan Domínguez Que puede ser el jugador Más destacado Para poder jugar por ahí No digo delantero Sino por ahí De ese falso nueve De Cesta De Cesta Fábregas Cuando jugaba con la selección Y que en definitiva Digas bueno No tengo una referencia Pero al final El Real Unión Es un equipo Que las sabe tocar Y que bueno Que haga un fútbol Más de atrás Para adelante Para estar mejor colocado Para poder intentar Llegar en otro tipo De fútbol Lo que está claro Perdona Lo que está claro Y se ha demostrado Claramente además No encajando goles Y organizando Tu sistema defensivo Tienes mucho hecho Obtienes Obtienes Un buen resultado Y el Real Unión Había solucionado Ese problema Correcto Un cambio De sistema Nos lleva otra vez A tener muchas dudas Y sobre todo Y que es peor A perder partidos Porque si pierdes partidos Lo repetimos Al precipicio Y porque he dicho Lo de tomar Soluciones O rectificar Un tema En estos momentos Los tres partidos Que se juegan en casa O sea El Real Unión Tiene que jugar Con su mejor versión Es decir Lo que has dicho tú Intentar El cero En la portería Eso primordial Porque son equipos Que no perdona Fíjate quienes vienen Sanse, Guernica Y Sporting Tres equipos Que van a pasar Por Gal Que mira donde están Y que llevan Una racha Y una temporada Vamos a jugar Desde la base De que la portería La tienes a cero Ya estás ganando Algo Y entonces Es lo que el Real Unión Tiene que intentar Volver A los partidos Esos Donde éramos capaces De puntuar Y de intentar Que nuestra línea Defensiva Por lo menos No encajase Ningún gol Ahora me decía A mí un socio Me decía José Luis Que los jugadores Se pongan las pilas Los jugadores Yo creo que Cuando salta al campo Salta con las pilas cargadas Yo creo que nadie Se burda Eso no se puede dudar De la profesionalidad De él Y de nadie Y después hay otra cosa Que te quería decir Juan Pedro Y a vosotros Vamos a ver Yo analizo un poquito La temporada esta Que no quiero poner Paños calientes Tenemos tres jugadores Vitales Vitales para meter goles Claro Como son los tres delanteros Hemos tenido también Urquizo Una temporada también lesionado Hemos tenido a Marti También una temporada lesionado La temporada de Santana Tuvimos No sé si es 60 bajas La temporada de Zulaica Ocho bajas tuvimos Ocho bajas Importantísimas también ¿Por qué eso? Nos pasan esas cosas ¿Por qué ocurre eso? Pues puede ser una edad El capítulo La planificación Yo reivindiqué el otro día Desde esa misma tribuna Yo reivindiqué Al doctor Ricardo Jiménez Que no solamente Haga labores de galeno En el club Es un excelente médico Sino que también pueda intervenir En el grupo de planificación De trabajo Para su enorme Acreditada experiencia Y que pueda aportar Sus conocimientos Ya que es la pregunta directa Que formula esto Doctor Jiménez Es un extraordinario Buenísimo Y otro tema No puede ser El responsable Yo reivindicaría Por ejemplo Lo reivindiqué el otro día Y no tengo Ningún rumor En hacerlo De que pueda incorporarse A ese grupo de trabajo De cara al futuro Ahora Lo que hay que solucionar Es esta situación De conseguir unos puntos Que te permitan Mantener la categoría Cualquier No tengo ni pensar Qué es lo que puede suceder Porque el público Está muy enojado Está aguantando 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 Pero está muy enojado La temporada La temporada está siendo Pobre Muy pobre Y el fracaso Está generando Además Otros problemas Otras circunstancias Una fractura social Enorme En el club Y eso Restituir Restañar Coser todas esas heridas En un futuro Suele ser Complicado Yo En cuanto a los jugadores Que es el tema Que nos van a Yo diría una cosa Indudablemente Muchos jugadores Han repetido lesiones Se han repetido En las lesiones Yo Independientemente De que efectivamente El médico Tenga que tomar Asuntos Cartas en el asunto Y todo esto También Bueno Mirar un poco Ese tema Es decir Son jugadores Algunos Que tienen ya Unos años Que todos los años Tienen Llevamos Últimamente Lesionándose Entonces Hasta qué punto Son interesantes Cuando Han tenido Llevamos Tres años Y han tenido Por ejemplo Hay todos los años Una lesión Pero lesionados Hay en todos los equipos Vale Sí Pero es que Es que bueno De acuerdo Pero Lo que está pasando En el Real Unión Últimamente Es Digamos que se repiten Bastante Algunas lesiones De ciertos jugadores Hay en todos los equipos Entonces bueno Eso Cara al futuro Es interesante Porque El año que viene Vamos a estar en las mismas Pero que lesionados Hay en todos los equipos Yo también No hay ciencia No hay ciencia Que no es matemán No es un procedimiento Matemático Tú sabes que en los equipos Cuando hay rachas de lesiones Hay rachas de lesiones Es importante Veile en el Madrid La cantidad de tiempo Que está lesionado Todos los años Sí, sí Pues mira Ese es un tema Que si a nivel periodístico Y tal Se trata muchas veces De que si Lo tendrían que renovar O le tendrían que Y lo están tratando Ya sabes que En los tertulias Y yo creo que Hasta en el mismo club Se lo están estudiando Yo huyo de las comparaciones Con el Real Madrid En este caso Tenemos que hablar De Real Unión Bueno pues De Real Unión Concretamente Yo reivindico La figura En planificación Del doctor Gitener Yo la reivindico Porque tiene muchísima experiencia Y acreditada Además Fue responsable De aquella plantilla Con Juancho Villarreal Que daba el primer título Hablamos de Balomano Con el fútbol también Unos conocimientos muy acreditados Digo por las preguntas Que has hecho Yo, yo Por ejemplo Y luego No quiero Pañas Paliente Evidentemente Que los lesionados Están lastrando al equipo Este año es un ejemplo Este año es un ejemplo Claro Pero Todos los equipos Tienen lesionados Sí, pero No podemos caer En ese tipo de situaciones Pero cuando se repitan Las lesiones Los equipos Toman cartas En los asuntos Pero que todos los equipos Tienen lesiones Te vuelvo a repetir Sí, pero bueno, bueno Bien Lo que pasa es que Está ocurriendo En la reunión Que los jugadores Que tienen que meter los goles Pues no están Sí, pero en la primera vuelta En la primera vuelta Estaban, eh Y hubo también Jornadas muy lamentables De acuerdo Hasta la mitad Perdona Hasta la jornada 19 De acuerdo No estaba Enico y Mendy Pero sí estaban Orbegozo Y estaban Galán Y los goles De la jornada 9 A la jornada 19 No teníamos Mucho Y entonces Ahí no había los goleadores Es decir Sí estaban Pero no goleaban Y precisamente Para mí este año El Real Unión Le ha faltado Un jugador Que se haya destacado Que ha hecho de Krab Durante toda la temporada Que se haya salido Y segundo Un goleador El Real Unión No ha tenido goleadores Pero tan sencillo Como no tenía dinero Para fichar Vale Pero dentro de los que están Alguien que haya dicho Voy a dar Pues bien Tan sencillo Tan sencillo Como no Se han venido En la segunda fase Estoy hablando De los que llevan Toda la temporada Tan sencillo Como el Real Unión No ha tenido capacidad económica Para poder contratar Un jugador Que marca diferencia Bueno pero bien Pero goleadores tenía Y no han goleado De acuerdo Pero tú has lo indicado Y pides Las dos cosas Pero no tenía dinero Pero el Krab Yo digo que Entre los propios jugadores Que han empezado Alguno que haya destacado Por el juego Indudablemente No le voy a decir Que era un Krab Sino que Ha destacado Y han dicho Oye pues ese chico No ha habido Ha sido todo muy plano Y lo que tenemos Que tenemos que hacer Esa idea Que tenemos un equipo Que no es el que Estar todos los años Jugando el play Yo que eso es un engaño En bañarlo Miquel Lo que pasa es que La segunda B Tiene un problema muy gordo Si no estás arriba Si no estás arriba No eres competitivo No hay El agente No va Bueno Hay que ser competitivo En segunda B Hay una ley Que dice O eres competitivo Y estás entre los seis primeros O si no Malo Ya pues bueno Y esa es la ley De segunda B Por eso digo O cambian las cosas O seguiremos En esa ley Os olvide de todos Creo que tampoco Tienes demasiado Sincero Lo que dice Es que todos los años No vas a jugar El playoff Tú y yo A principio de temporada Estábamos reivindicando Entre los cuatro primeros Lo que pasa es que Las circunstancias Nos colocan en nuestro sitio En mi fuero interno Cago que pienso que voy a jugar Entonces Lo que pasa es que Las circunstancias Nos colocan en nuestro sitio Pero después ves gente Tan potente Que tienen los demás equipos Que dicen Joder que hago Pues no tienes dinero Para fichar Y no puedes fichar Y tienes que asumir Tu situación Claro Pues entonces Claro Lo que pasa es que Luego tienes que cambiar De forma Yo tengo una pregunta Juan Pedro Eso es un pergullo Que me estás diciendo El equipo ayer Por ejemplo Con Eneco Ismenti Y Orbeboz O Jorge Galán Me da lo mismo Con dos jugadores El equipo a que hubiera cambiado Claro Evidentemente A que hubiera cambiado A que hubiera cambiado Y otro tema Te va a contestar Pero no tanto Para los nombres Yo también Insisto un poco En la reflexión Que hacía José Luis Es decir Si al equipo Le ha ido bien Con esos cuatro centrados Y tiene una dinámica De grupo Establecida ya Y Ha conseguido Una serie de resultados Interesantes Eso de perder Esa brújula Ese norte Ese patrón de juego Suele ser Problemático Al margen De que Evidentemente Las bajas De las que hemos hablado Son fundamentales Y básicas Es el perfil Desde que se ha cambiado De sistema No se ha vuelto a ganar Es que ni siquiera Empatar Bueno Quitando El Cador Fuera de casa Que bueno Que no fue el último Que día Y otro tema Si no vamos a jugar El playoff Que no es nuestra idea Vamos a decir Bueno Es nuestra idea Pero bueno Que luego Por las circunstancias Que sabemos Pues quizás Es momento De jugar Con Con jugadores Más jóvenes Jugadores Digamos Con menos Que pueden Oye En un futuro Ir haciendo equipo Cara a Otra A que Oye En dos temporadas O medio plazo Podamos tener Un equipo Potente Porque Si dudablemente Por presupuesto No podemos entrar En esa dinámica Gigante Pues tienes que ir A dinámica Digamos De los enanos Y entonces Ahí Pues habrá que ir Digamos A jugadores De base De base de Irún De jugadores De que podemos Pero Sin grandes aspiraciones Ya desde el primer día O para bajar A tercera división No No estoy hablando De trabajar Me decía una persona Muy vinculada a reuniones Hace muchísimos años Que acabe este suplicio De la temporada No por supuesto Y si acaba mañana Mejor Creo eso Lo que queremos Todos Pero vamos a centrarnos El jueves Por la valladita A las doce de la mañana Sánchez Equipo que viene De una Bueno Hace unos partidos Buenísimos Está en segundo Sánchez le conoce bien Con su luido No Juan francamente Viene Con muy buen ritmo De juego Y defensivamente También está muy bien Pero bueno Si en Real Unión Pues Dios quiera Como ha hecho Juan Pedro ¿Por qué no? Cambia Cambia Y lo que hace Bueno Lo que seguía haciendo Que era defender bien Y luego bueno Tener Si cabe alguna posibilidad Para poder meter gol Pero bueno Por lo menos Hacer una cosa bien Defender bien Porque estamos defendiendo bien Y por supuesto Por las carencias Estamos atacando mal En fútbol Puede pasar de todo Vi al otro día En Zaragoza Como perdió con el Sevilla Atlético Y el Sevilla Atlético No había ganado Prácticamente un partido Y ni otra vez En las comparaciones Pero bueno Se puede ganar Indudablemente Porque en el fútbol Pasa de todo Pero en principio En principio Los favoritos son ellos Es disfuncionable Por juego Por equipo Por jugadores Y por cuestión Y encima Se da la circunstancia De que el entrenador De ellos Nos conoce perfectamente A nosotros Que es otro tema También consecuente Y ahora vamos a introducir Una variable El próximo jueves A las 12 del primer día Es un derbi Y buzcuano El segundo equipo De la Real Sociedad Llega al estadio Cuando contamos La Real Necesitaba el punto Y la Real Necesitaba el punto Porque tiene determinado El fútbol El fútbol es tan Tan grande Y tan mísero a la vez Que puede hacer Que la Real Unión Pueda empezar Una derrota Estrepitosa Por la motivación Que siempre algunos ven Especial en la Real O puede hacer Que la Real Unión Pueda ganar Al Sanse Que es actualmente Segundo clasificado Es la grandeza del fútbol Y generalmente La Real Unión Yo de todas maneras Digo Que si se puede ganar Porque indudablemente En el fútbol Puede ganar hasta Lo que dice El malo Y el bueno Al bueno Porque si no No habría fútbol Pero indudablemente Van a tener que estar A un nivel Muy bueno Van a tener que hacer Un gran partido Y van a tener que No cometer Ni un error Y ahí estará La grandeza De que podamos ganar Si no Cuidado Ellos Lo tienen ahora En estos momentos Todo lo mejor Que pueden tener Porque ellos están luchando Por conseguir el primer puesto Bueno Que concluya esta temporada Sobre temporada De suplicio Temporada Deportivamente hablando De suplicio Con el precipicio Que está ahí cerca Se trata de obtener Dos puntos En el infigio De terminar Deportivamente De la mejor manera posible E iniciar un nuevo camino Un nuevo camino Que tendrá Sus dificultades Tanto desde el punto De vista deportivo Da la sensación Que se tendrá Que explicar algún día Económicamente La situación Que se ha podido Encauzar En muchos ámbitos Porque ya Hay muchos acreedores Que han cobrado Sus Sus envolumentos Habrá que explicar Esas cuestiones Habrá que explicar Cuestiones de futuro Todo esto Para definitivamente Tratar de buscar Una solución Parece que nadie Se preocupa de ello Es que da la sensación Que a nadie le preocupa La fractura social Que existe en la reunión Y es un asunto Muy grave Es que es lo grave Eso es lo grave Que necesita otro debate Y hay que volver Es que a esa senda De cierta unidad Para Es que Tener un real unión Medianamente unido Mira te voy a decir Pero para eso Hay que ganar El próximo jueves Y asegurar José Luis Un partido Una victoria Porque no quiero Ni pensar Ni pensar Que puede Ocurrir Si caemos al abismo Una cosa que voy a contestar No quiero La fractura social Yo este año Si hubiéramos hecho Una temporada buena Normalmente es un momento Muy bueno Para que la fractura social Se vaya arreglando Cuando el equipo Va para arriba Cuando el equipo Hace cosas Normalmente La fractura social Se arregla Porque Conlleva a todo el mundo Y más o menos Se busca la paz El equipo lleva en volandas El equipo es el que lleva Eso ha pasado En muchos equipos Y en el real unión Si Dios quiere Podría pasar Pero para eso El equipo Nos tiene que llevar Un poquito en volandas Y entonces La gente Por unas cosas Por otras Se van Y la fractura social Se va arreglando Las cosas se olvidan Lo que pasa es que Hay que buscar un motivo El motivo para mí Es el deportivo Y el deportivo Si somos capaces De hacer un equipo Que haga algo Ya verás tú Como esa fractura social Se va arreglando Pues muy bien Pues Algo más que decir No Que es un momento Complicado En el cual Desde que se ha cambiado El sistema Incido O reincido Lo mismo Pues el equipo Está yendo a menos Entonces yo creo Que deberíamos Retomar esa defensa De cuatro Que el equipo Defienda bien Que es lo importante Y si tenemos Problemas para poder Llegar al día Pero que por lo menos Hagamos una cosa bien Que es defender bien Para poder atacar Algo mejor La clave De los juegos Colectivos Es la sistematización Y la defensa En el balomano Hemos hablado En el baloncesto Y en el fútbol Fundamentalmente Tienes bien Tienes o tienes bien La clave es defender El Real Unión Había encontrado Su acomodo defensivo Con esa línea Con las razones Que Con las razones Que desconocemos Ahora mismo Se ha optado Por otra línea Y estamos teniendo Serios problemas Como ocurrió el otro día En Logroño Tras media hora muy buena No supimos concretar Las oportunidades Y la segunda parte Fue para olvidar Después de acuerdo De esos partidos Pamplona también Tajonar Ahí Tres llevamos Tres Se había conseguido Una recha de seis partidos Bueno Conseguiendo resultados De siete partidos Llevábamos Mejores En nueve partidos Llevábamos Dieciséis puntos Que eran los después Que gracias a eso Habíamos subido A los treinta y seis puntos Habíamos equilibrado Que el equipo No le metía en gol Que bueno Igual tampoco Teníamos mucho Otras O que tenías de gol Pero había una vuelta Defensa-ataque Pero es que en este momento Ni se está defendiendo bien Ni se está atacando mal Porque tenemos Las carencias En el aspecto ofensivo Pues vamos a variar Y vamos a hacer Lo que estábamos haciendo bien Pues no vamos a quedarnos Con lo bueno Porque en el cambio De entrenador O sea lo consiguió Rivera Fue que el equipo Defendiera mejor Y luego de ahí El equipo poco a poco Fue yendo para adelante Y para arriba Vino la entrada De Azcoiti Hizo unos cambios La llegada de Ismendi También Y bueno El equipo empezó a funcionar De hecho Oye Tampoco hizo Grandes dibujos Más que jugar con cuatro Poner la Azcoiti De central Y punto con el Hace tres jornadas Miraba uno más para arriba Que para abajo Pasa que sí es cierto También Hay que reconocerlo Que hay dos futbolistas Como Robozo Que son muy desequilibrantes Y Galán también Eso también hay que reconocerlo No hay que olvidarlo Pues no hay que olvidarlo Con el paño es caliente Nos vamos al Miguel Nos vamos al fútbol base Que también Bueno Han hecho baleta Uno Real Unión Uno Antiguoco Liga Vasca Jubeín Antiguoco Uno Unión Uno Aquí sí que es una machada El partido no lo he visto yo Pero bueno Aquí saca Jubeín Saco Jubeín Antiguoco Encima Además Que es un campo Primero y destacado Lo triste es que es Al final de temporada Juvenil de Honor Unión Dos partidos Sí Juvenil de Honor No tengo aquí el resultado Perdido 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 Sí 1-2 Sí Perdido en casa 1-2 Después El infantil de Honor Per Unión Cero Antiguoco Seis Aquí Nos han puesto Nos han puesto En otro sitio Nos han puesto En otro sitio Sí Hace poco 3-4 Ahí en Subieta ¿Qué pasó con el cadente? Han estado en toda la semana Entrenando Han estado toda la semana Había prácticamente De 10 jugadores Del equipo Que han estado De Casby Entonces Han venido Tardísimo El viernes No han entrenado En toda la semana Y encima Jugaron a las 9 y media De la mañana En Astigarraga Con la hora de cambio Era mejor Que hubiera estado En la ducha Que jugando Bueno Pues Yo tengo que decir El detenimiento Del fútbol base Que quizás Las cosas Tampoco están saliendo Como deberían ser Pero bueno Yo voy a echar Una mano No voy a echar un capotazo Porque la gente Que está trabajando En el fútbol base Lo está trabajando Con mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucha intensidad Y Probablemente José Luis También es otro hombre Que también forma Parte de ese cuerpo Técnico Podíamos decir Luis Sánchez El coordinador técnico En Eco Romo La gran labor Que están haciendo Los entrenadores Isaac Javi En fin Están haciendo Lo mejor De lo mejor Las cosas no salen Las cosas no salen Pero bueno Quizás estamos atravesando Este momento Este diente de sierra Que llamo yo malo Pero seguro Seguro que levantaremos La cabeza Y este Real Unión Como siempre Saldad flote Eso seguro Tanto arriba Como abajo Al de falta Pues eso Tener un poquito Que la gente nos crea Que tenga un poquito De paciencia Porque Las cosas no siempre Van a salir mal Seguro que no El Real Unión Tiene mucha historia El Real Unión Es un sentimiento Que llevamos todos Los que queremos Al Real Unión Y eso no se va a perder Nunca Y los que le queremos Estaremos ahí Y este juego Pues ahí estaremos Animando a nuestro Real Unión Que las cosas puedan cambiar Y que se quede la victoria En Irún Esto ha sido todo Por este lunes Gracias por vuestra presencia Es un placer Tenerlos aquí Todos los lunes Y a ustedes Pues nada Que el que pueda ver el fuego Que lo ve El que no se va de vacaciones Tengan cuidado Ustedes en la carretera Que son unos días muy bonitos Para disfrutar Que lo pasen bien Y nada Que sean felices Y a un placer Y a un placer Chao